Mucha preocupación, nosotros el lunes, la semana pasada, hicimos un relevamiento a nivel nacional, una reunión con los 45 presidentes de las gremiales, y la situación es complicada. Lugares del país donde no estaba tan complicada la cosa se empieza a complicar. Lugares que ya venían complicados, que empieza a faltar agua para el consumo humano, o sea, ya estamos llegando a esa situación. Y bueno, todos con esa expectativa de que en algún momento llueva, porque en definitiva la solución a esto es la lluvia. Es tan grande el problema a nivel país que la solución es esa. Y bueno, atendiendo y viendo las medidas que se van anunciando del Ministerio de Ganadería, que de alguna manera permiten paliar la situación. Estamos convencidos de que el Uruguay tiene que generar un programa a nivel nacional, como política de Estado, en cuanto a la reserva de agua. La irregularidad de la lluvia es un tema que llegó para quedarse, y bueno, y para la actividad, la principal actividad que tenemos en el país, que es la actividad agropecuaria, el tema de agua, es el insumo principal.